Se viene tiradera de Aldo el Aldeano para el Napo. Este videíto lo publicaron hace parte de día, es decir, lo publicó Jordi y se ha regado en todas las redes. Yo también lo publiqué, me hice eco de esto y dije que se venía tiradera de Aldo el Aldeano al Napo. Pero también se filtró una conversación de estos dos, una conversación entre el Napo y Aldo el Aldeano. Esto viene que arde o meterle. Hello, yo soy Manolín, no es más. Hablando boberías. Síganme en mis redes sociales, compartan el contenido, denle me gusta, el botón de Supergracias está por ahí abajo. Y hablando del botón de Supergracias, caballeros, me hicieron una donación del máximo que se puede donar en YouTube. Y esto se lo tengo que agradecer a Edson Legrá. Edson Legrá me hizo este donativo del máximo, 50 dólares, que es lo máximo que se puede donar aquí en YouTube. Muchísimas gracias, Edson, de verdad, gracias, mil gracias. Estás ayudando muchísimo a que siga creciendo esto que es... Hace par de días yo hice un programa hablando de esto mismo, del Napo y de Aldo el Aldeano. Y hablé un poco de esta tiradera que le hizo el Napo a Aldo el Aldeano. Dije, desde mi punto de vista, que Aldo no debía rebajarse. Aldo no debía tirarle a este tipo porque es darle importancia a algo que no lo tiene. Bueno, tiradera sí se le puede decir tiradera porque lo que hace es berrear en toda la canción. Como tiradera no dice nada, no tiene un punchline bueno, no tiene nada que valga la pena que tú digas, coño, déjame tirar para atrás. Nada que ver. Cuando pensamos que Aldo lo iba a dejar por incorregible, o por lo menos yo creí que Aldo iba a pasar de esto. Negativo, Aldo le va a tirar para atrás. Subieron un videíto a Aldo y Jordi Nemea haciendo este juego de piedra, papel y tijera. Y por supuesto, Aldo gana para tirarle al Napo. O lo matas tú, o lo mato yo. No, Aceres, vinga, Aldo, Aceres. No, 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 gracias. Ya veo, más para adelante, estamos para adelante cuando ocupamos eso. Aceres, pero no me matas a este tipo de ojo que está fácil. Sí, Aceres, pero coño, perdí. No, Aceres, vinga, compadre. Te vas a ir diciendo lo mismo contigo, Aceres. Algo voy por ti, es sobrevalorado que no suena. Bueno, porfa, te valor, no te oculta entre tu bandera. Pero lo interesante de esto es que antes de la tiradera se acaba de filtrar una conversación de Ardo el Ardiano y del Napo. Conversación que vamos a compartir, la vamos a ir reaccionando a esto que se dijeron en redes. Ok. Como pueden ver, este es el perfil oficial de Ardo el Ardiano y el primero que comienza escribiendo, el primero que comienza a decir es el Napo. Y el Napo le dice, yo te rompa. Bueno, dice, debe ser yo te rompo, ¿no? Pero dice, yo te rompa rapeando. Está sobrevalorado. Y un diablito, Ardo le responde y le dice, Napo, la droga es cosa mala, pero tírame para desparasitarte. Y una carita sonriendo. Vamos a ir viendo. Porque esto tiene audio también. Ahí el Napo le responde y le dice, no hay forma de que tú me gane. Gane. Esta gente ni escribiendo hablan bien. Y te voy a demostrar. Espero que pierda el valor. Y no corras como perra. Eso separado y un angelito. A Ardo le vuelve a responder y le dice, Napo, una carita sonriente. No hables tanto. Sira a Ardo retándolo a que le tirara. Y sigue diciendo el Napo, vamos a ver qué más dice. Ahí le reenvía una historia que él le había publicado. Una historia que él había hecho. Vamos a ir viendo qué más dice. ¿Y qué más pasa de esta conversación? Ardo, por supuesto, una carita sonriendo. Le vuelve a mandar otro videíto. Donde dice, compren palomita. Todo esto es antes de la tiradera. Toda la expectativa que se creó antes de la tiradera. Ardo vuelve a responderle riéndose. Y le dice, deberías dejar las drogas y el hip hop también. Es decir, retírate que tú estás completo. Pues él va a responder el Napo y le dice, yo sé que te sientes extraño. Primera vez que te compran. Por lo que vale, ves qué poquito. Bueno, no entendí esto que quiso decir el Napo. Es que escribiendo, escriben tan mal como hablan esta gente. Pero Ardo le responde. Déjame ver, porque no entendí de verdad qué quiso decir ahí. Ardo le responde lo siguiente. Sí, la verdad es que tú eres muy poquito. Pensé que tendría un contrario digno. Y me pusieron un cucarachón dominicano. Ardo, por supuesto, todo el tiempo burlándose de él. Y le sigue diciendo, el que firma los videos te gana cantando Reading and Blues. Tú tienes prohibido tirar besos. Otra carita riéndose. La última vez que bostezaste, supongo que quiso decir, la última vez que bostezaste, te tragaste un niño. Pero vienen ahora los audios. Audio de Ardo el Ardeano hacia el Napo. Chequeen. Un besón entre tú y el adversario cambiaría el mundo. Un besón tuyo y el adversario, Napo. Qué clase de asco hacer. Por supuesto, Ardo sigue burlándose todo el tiempo. No se ha tomado esto en serio en ningún momento hasta este minuto. Vamos a seguir oyendo. Y ahora para ustedes del proyecto Boquera. Recibamos con un fuertísimo aplauso y lágrimas en las mejillas a el Napo. Ardo burlándose hasta con tono de locutor. Dice, y ahora con ustedes, Boquera. La de Madre el Loco es esto. Vamos a seguir oyendo a ver. Ya esto es después de la tiradera. Es decir, que ya había salido la tiradera del Napo cuando Ardo le responde esto. Tienes que tirarme algo más duro porque mis amigos no me dejan ahora. Dicen, no, tú no puedes responder eso. Tienes que tirar algo más serio. Y entonces ahí sí. Dale a Cere, feliz día. Revisa las drogas, ¿viste? No estás revisando las drogas. Tú ves tal ahora en resacado. Porque cuando te despieres. Cuando vayas a volver a hacer drogas, revísala, mi brother. Bueno, Ardo le critica y le dice, tira más gomas duro a Cere. Porque eso fue una bobería. Lo que tiraste fue bobería. Tira algo más fuerte y revisa las drogas. Dice, ahora tú debes estar resacueado. Cuando te despiertes, revisa. Revisa las drogas que estás completo. Y le sigue diciendo esto. Oye, mira, no puedo ver. No sé, pero con esta rima te gané. En tono de burla todo el tiempo. Ardo siempre burlándose de este tipo. Burlándose del Napo. Y hace una improvisación malísima ahí. Pero le dice, con esta rima, no sé qué. Con esta rima te maté. El Napo le responde a estos audios y le dice, rapea. Y le sigue diciendo, tú pensaste que yo no. Ahora te toca demostrar que yo estaba equivocado. Esto le dice el Napo a Ardo Lardiano y le manda este audio. Check in. Oye, Ardo, oye, Ardo. Tú agarras tu hueso, diembla. Va, va, va. Lo metes en una macota. Y mételo en un bin. Porque si yo en alguno soy en heavy. Bueno, hay que ponerle traducción. Hay que ponerle subtítulo a esto porque yo no entendí nada. De lo que dijo este hombre aquí. Vamos a volver a oírlo. Oye, Ardo, oye, Ardo. Tú agarras tu hueso, diembla. Va, va, va. Lo metes en una macota. Y mételo en un bin. Porque si yo en alguno soy en heavy. Bueno, si yo sin entender, creo que más o menos dice, busca todos los diembles. Eso, mételos en un bin y rapea. Algo así. No entendí bien lo que dijo el Napo. Y Ardo le responde. Napo, ¿pero por qué tú quieres guerrear conmigo si tú no puedes ni contigo mismo? Y le sigue diciendo. Estás bajando de nivel hasta en amigos. Fíjate que antes tu amigo era Rochi y ahora es el Yuka. Y una carita riéndose. Y Pastelsario reflexiona. Pero el Napo le vuelve a mandar otro audio. Vamos a ver si entendemos lo que dice. Vamos a chequear. Ardo, tú piensas que ganame así. Digo, por bien. Es así que tú piensas. Bueno, si yo sin tan nada. Porque tú estás claro que a nivel de prendido estoy más prendido que tú. Normal, ¿verdad? Ese es una. Dos. Tú estás claro que yo le explico, ¿verdad? Esa es la otra. Y la otra es que tú estás claro que tú no puedes poner el problema para atrás. Traicionero de tu patria. Y buen diablo. Tú que eres plebe. Eso más plebe que tú, mamagüevo. Está de madre el Napo este. Pero hay otro audio. Chequeen este otro. Yo quiero que yo quería contigo. ¿Por qué? Porque yo no hablé mal de ti ni nada ni nada. Yo lo que le dije es que te estaban poniendo como muy alto. Dije que entre los altos está duro. No puede ser así porque el rato yo es chiquitico. ¿Tú entiendes? Como una hormiga. Coge valor. Te voy a poner muchacha. Como he dicho con Kibla. Loco. Te guarda la paliza de tu vida, mi loco. Oye, te lo juro. Oye, te lo juro. Agarra todos los secuaces tuyos. Ustedes se juntan toditos, Kibla. Que a mí, oye, yo todavía no te he tirado con los códigos que a mí me pasaron de allá. De la palomería tuya. Yo no te he dicho nada de eso. Porque ese pedacito yo te lo hice improvisando, pues. Claro que tengo información. Oye, que no se lo diga. Tengo cubanos que te odian. Bueno, ahí el Napo le dice a Aldo que tiene más información, que esta tiradera fue como algo improvisado que hizo, que él tiene para hacer algo mejor. Más o menos eso fue lo que entendí de lo que trató de explicar. Y le dice, tú lo que tienes que rapear, rapear. Aldo le responde para atrás riendo y le dice, Napo, descansa y revisa la droga. Feliz noche. Yo te respondo si mejoras eso. Porque esa estuvo malita. Es decir, si me haces otra tiradera, mejor cita. Yo te respondo. Y el Napo le sigue escribiendo y le dice, solo eso tienes. Te iba a tirar, pero viste que no eras un cachú. Sobrevalorado. Estoy pasando un trabajo para leer las cosas del Napo de madre. Y sin valor, no tires. Yo no necesito eso. Bueno, no entiendo muy bien lo que trató de decir el Napo. Vamos a seguir oyendo. Tiene un audio, otro audio más. Tú sabes algo, Aldo. Que cuando tú sabes de rap. Sí, si la gente es duro, usted es duro. Por eso no la gente tiene valor. Yo terminé teniendo razón. No hay forma. Es decir, que el Napo se cree que ganó y que tiene toda la razón. Y el secret ganador absoluto. Sin haber tirado nada. Tú lo único que me puede hablar es de droga. De maná. Le llega. Si tú checas el día en tuyo, la mesa, tú me dices. Tú le llegas. Tú no rapeas, papi. Le dice a Aldo que él no rapea. Están escuchando, ¿verdad? Lo que es estar fuera de este mundo. Ido totalmente. Tú partes como un loco de verdad. Rapea de verdad. Bueno, loco de sinidio. Porque yo no entiendo por qué dicen. Porque tú nunca has riado con nadie. Con un do, con un vocero. Dito. Dice. Le dice a Aldo que él nunca ha riado con nadie. Que ahora sí se topó con un loco de verdad. Le sigue diciendo. Hay más audio. Vamos a escuchar a este otro. Aprovecha ese sonidito que te diga ahí. Trata de pegar un par de temas. Me lo hacen de mierda. Esa de. Ya. Suelta esa gente en mano. Tú te hacerás por ello. Como quieras. Ya Aldo se empieza a calentar. Y ahora le manda un fragmento de un concierto. Creo que ahí mismo. En República Dominicana. Y le dice. Tú nunca has sentido algo así. Pero el nabo sigue. Y le manda otro audio. Y ya. Y con eso no tú me vas a ganar. Dice. Y ya no me tu concierto. Dice. Que es un monstruo. A ti la gente. Te han apoyado. Porque te tienen pena. Le da pena. Ahí Aldo le responde. Le dice. No sufras nabo. O no te alteres. Y le manda. La tiradera de calibre. Que yo la compartí también en mi canal. Nada más que salió esta tiradera. Yo la publiqué aquí en mi canal. La compartí para que la gente la viera. Esa tiradera de calibre. Está genial. Súper. Súper. Vaya. Yo creo que Aldo si va a tirar. Tiene que sentarse y currársela bien. Para que la tiradera quede superior a la de calibre. Porque la de calibre está espectacular. Y Aldo le manda el enlace de la tiradera. Y le dice. Después voy yo. Momia. Y el nabo le responde. El gran Aldo. El rapero más duro de América. Sofocadísimo. Conmigo. Lo oro lo que quería. Sofocar a Aldo. Según él. Lo tiene sofocado. Vamos a seguir oyendo. Llegate. Te doy la luz. Ahora mismo. Yo lo que no tengo el fandom. A nivel de music. Pero tú sabes lo que yo tengo. Ustedes. Tú. Y everybody. Los tigueres que son. La élite. Al final el tipo logró lo que quería. Y logró ponerse. A la vista pública. Cuando nadie. Lo conocía en ningún lado. Que sí. En Dominicana a lo mejor. Por esta misma controversia que ambas. Es el chocolate dominicano. Vaya. Yo creo que peor que el chocolate no hay nada. Pero bueno. Viene siendo algo así. Como un tipo de esto. Que siempre está en las redes. Creando polémica. Y de música nada. Música cero. Pero vamos a seguir. Que hay otro mensajito. Y ya por suerte se acaba. Porque yo paso un trabajo. Para entender lo que dice este tipo. De madre. Vamos a escucharte. Oye bien. Oye. Te voy a decir. Dejate. De estar metiendo. Dí que. Que política. Dejate. De querer venir. Porque te dije. Que no te ocultes. Tras tu bandera. Que eso es lo que tú haces. Siempre. Cuando se queman. Vienes. Y manda los. Lo. Lo que me ha puesto tuyo. Para que lo quieran volver. Dí que es una vaina política. Dí que. Tú puedes salir. Como. 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 Él. 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 El. 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 Tengo valor. Mamá. Huevo. Ves. Usted no tiene valor. Tenga valor. O te agarra. Y hacerlo como un baloncito. Lo que debe. Y te voy a poner claro Lo que es con Carlos Tattoo Es conmigo Oye Hasta aquí la conversación Del Napo y Ardo Lardiano Gracias a Keith Brown por publicar esto Es decir, hacer esto público Para todos poder opinar y compartir Y ya saben, la tiradera de Ardo se viene ¿Cuándo? No sé, no se sabe todavía ¿Cuándo va a soltar la tiradera? Pero sabemos que está haciéndola O que está en proceso Así que Napo, vas a tener tu tiradera Vas a tener tu minotico de fama Con Ardo Lardiano Porque ya esto se ha ido totalmente de control Y a filtrarse esta conversación más todavía Aquí estaremos esperando A que saque la tiradera de Ardo Lardiano Para reaccionar a ella Y solo nos queda esperar Mis redes sociales están por aquí El botón de super gracias está por abajo Ahí me puedes apoyar Y nos veremos hablando de uberías Esperando la tiradera de Ardo Lardiano Al Napo, caballero ¡Chao, pescado! Esta fue una presentación de Manuel Vázquez Nos volveremos a encontrar en la próxima edición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!